Música Haciendo lo que no más nos gusta, nosotros aquí en el show de los huesitos es mostrar como el sistema musculoesquelético funciona, como muchas enfermedades, muchas alteraciones, disfunciones, síndromes y alteraciones del sistema, usted los puede conocer, no es tan difícil, tiene como varios propósitos, que cuando usted por ejemplo tenga una radiografía, vaya donde el médico, estará en fisioterapia, el ortopedista, el fisiatra, el médico especialista en actividad física y deporte con el entrenador, usted tenga como ese conocimiento anatómico, no somos pues con la rigurosidad académica que lo exige darlo así, simplemente lo hacemos como nos acordamos que es la anatomía y que usted pueda tener ahí un conocimiento práctico. Y hemos venido haciendo programas donde explicamos enfermedades del hombro, de la columna, del tobillo, de la rodilla y le damos un soporte anatómico, hemos tenido especialistas donde traemos un ortopedista y nos habla desde su experticia y hoy vamos a hablar de la anatomía del pie, como hemos hablado de otras articulaciones, de otros segmentos, hoy corresponde a la anatomía del pie. Resulta que el pie es una estructura valiosísima, importantísima, pero es la que menos nos miramos, usted se mira la cara, las manos, se pone el pelo, no sé qué, pues los pies es lo que menos miramos y la estructura que te soporta, te lleva, te traslada, permite la locomoción, integrada a la rodilla y a la cadera, pero el pie hay que ponerle atención, vamos a revisar el tema del pie. Mi amigo Georgie. Señor. Bienvenido. Gracias, Jorge. Usted, hermano, paseando mucho, hombre, ¿no? En esos talleres que estás dando certificaciones y todo lo que haces, hombre, de adaptación físico-deportiva de lesiones. Eso es lo mío, Jorge, viajar. Muy bien, yo creo que yo por aquí te tengo, por ahí en una foto, a ver si por aquí te puedo encontrar, Georgie, por ahí te vi en un paseo que estabas, ¡ah! Es que este muchacho pasea mucho, hombre. A ver, yo veo. ¿Dónde estabas, hombre? Santa Rosa. Uy, pero no salí de allá, pues, es que llevas varios cursos allá. No me ve el frío, no me ve el frío. Estás con Juan, estás aquí con Juan Fernando. Ah, mira aquí a Alex, miras aquí a Alex, ¿y lo ves? Sí, señor. Alex. Tatiana, ve, la chica Tatiana. Este sí no es, este de color, este no es todo por allá. Ah, mentía, no, sí. Alex. ¡Ay, mira Ana Cristiana, hombre! Este muchacho, hombre. Ve, por allá este man. Este man, ¿qué? Pasaba por ahí. Ve, mira a Oscar. Bacanísimo toda esta gente acá. ¿Y este cómo es que se llama? Camilo. ¡Camilo! Camilo, excelente. ¡Ay, esta pulga, ¿quién es qué es? Vení, acuérdame, ¿cómo se llama ese? Ah, ¿se te olvidó el nombre? Ese es muy porcelo. Jefferson. Jefferson, papá. ¿Cómo lo paraste por allá, hombre? Capacitando a la gente. Bien, bien, mucho frío, pero bien. Muy bien. ¿Sabes qué pasa siempre? Me ponen a tomar la foto a mí. Yo no salgo en las fotos. ¿Sí ves? Ay, hombre, muchacho. Pero no importa. Qué bueno que estás haciendo de lo que sabes, dando instrucción, orientando a la gente en temas de adaptación neuromecánica, hablando mucho del cerebro. Y la idea es que la gente aprenda cosas. Sí, señor. Muy bien. Tema de hoy, Georgie. Sistema muscular. Del pie. Del pie. Músculos extrínsecos, músculos intrínsecos, músculos que tienen que ver en la movilidad del tobillo, de los dedos, de los pies. Vamos a ver entonces. En la parte anterior, Georgie, tenemos un músculo que tenemos acá que se llama el tibial anterior o tibialis anterior. Ahí está. Tibial anterior. Tibial anterior. Es un músculo que hace dorsiflexión, hace inversión del pie, permite levantar los pies cuando usted va a hacer una escala. Ese músculo se activa, se contrae. Sí, señor. Muy bien. Vamos a desinsertarlo para que lo veas muy bien, Georgie. Ahí está. ¿Cómo se llama? Tibial anterior. Listo. Entonces, el tibial viene por toda la zona de la tibia. Si lo ves acá, vamos a pintarlo aquí. Aquí se ve. ¿Si lo ves, Georgie? Sí, señor. Viene bajando y se inserta en la base del primer metatarsiano. Por aquí, por debajo. Si te lo muestro, mira dónde está insertado. En la base del primer metatarsiano. Mira. Sí, señor. La base. Mira, la base. Muy bien. Perfecto. Vamos para otro músculo. Tenemos por acá, Georgie, un músculo que es el peroneo. Pero, ah, no, venga, miramos los peroneos por aquí. Vamos a ver los peroneos por este lado. Tenemos el peroneo lateral largo, que está aquí. Entonces, vamos a mirarlo lateral. Este músculo, vamos a mirarlo por aquí. Es un músculo muy bonito. El largo se mete por debajo. Viene del peroné. Georgie, si lo ves aquí, vamos a rotarlo. Sí, señor. Y se mete por debajo. Míralo aquí, ya lo vas a ver. Por debajo. En la base del primer metatarsiano. Quiere decir que es un músculo antagonista, o sea, contrario del músculo, ¿cuál? Del que acabamos de ver. ¿Cuál era? El tibial anterior. Perfecto. Uno hace inversión, el otro hace eversión. O sea, que el músculo cuando se contrae, hace el movimiento del pie hacia arriba, que es el tibial. Mientras que el otro hace el movimiento hacia abajo. Uno lo hace en dorsiflexión con inver y este lo hace en plantiflexión con ever. Que lo vamos a ver ahorita con un amigo que vino. Sí, señor. Perfecto. Vamos quedando ahí claro, Georgie. Excelente, papá. Muy bien. Si tenemos uno que es largo, tenemos uno que es... No, no lo sé. Si hay uno largo, hay uno... Corto. Corto. Bueno. Vamos a mirar por aquí el corto. Vamos a verlo. Muy bien. Ese es el corto. Entonces tenemos el corto. Y el corto está aquí, como lo ves. Y se inserta en la base de dónde, Georgie. Del quinto metatarsiano. Muy bien. Resulta que hay pacientes que van y dicen, me duele mucho la zona lateral del pie. Aquí en este punto, Georgie. ¿Lo estás viendo aquí? Ya lo vamos a ver aquí, Colón. Sí, señor. Ahí lo estamos viendo. Aquí en esta zona. Pongámoslo más grande aquí. ¡Guau! Qué maravilla. Aquí en esta zona. Y se produce una tendinopatía de la inserción, ¿de cuál? Del peroneo lateral corto. Muy bien. Diferente a una afección mecánica que es el del tibial posterior, que ya ahorita lo vamos a ver, Georgie. Pero lo vamos entendiendo, ¿no es o no? Sí, señor. Esto es muy divertido. O sea, yo estoy fascinado con este programa. Telebellín, gracias, gracias por hacer esto realidad. No se rían que esto es muy verdad, hermano. Muy bien. Tenemos por acá, esta gente sigue Ave María. Por aquí tenemos un tendón. Vámonos por acá. Y vamos a quitar por aquí musculitos. Por acá tenemos este. Tenemos el sóleo. Sóleo. Un músculo que hace la impedancia de absorber energía cuando caminamos, cuando saltamos, cuando corremos. Un músculo que permite absorber energía para la propulsión que la dan, ¿quién? Los músculos gastronemios. Entonces el sóleo, vamos a verlo aquí, está aquí. ¿Sí lo ves, Georgie? Sóleo. Sí, señor. Muy bien. Rotémoslo acá y usted va a ver. Qué bonito ese músculo. Ese músculo, conjuntamente con los gastronemios, que son los gemelos, y el plantar delgado, Georgie, ese músculo que está acá, Georgie, se inserta en un tendón común. ¿En dónde? Dígame dónde se insertan, Georgie. Lo estoy mostrando ahí. Véalo aquí, vealo acá. En el calcáneo. Bien, papá. En el calcáneo. Vamos a quitarle a esto, Georgie, músculo. Y lo quitamos. Calcáneo. Tenemos el sóleo que está por acá. Y tenemos por acá otro tendón, que es el flexor largo del dedo gordo del pie, que es este músculo que está por acá. Flexor largo. Véalo por aquí. Míralo dónde viene. Ok. Tenemos otros tendones que son flexores y transversales para este movimiento de los pies. Tenemos además, aquí tenemos otros músculos que son los lumbricales. Tenemos por aquí otro músculo que es el plantar cuadrado que está aquí. Ahí está, ahí se ve ese músculo. Tenemos otro músculo que es para el dedo pequeño del pie. Aquí está. El abductor mínimo digitalis del dedo gordo pequeño. El dedo gordo pequeño. Del dedo pequeño. Hermano, es que ya uno, mejor dicho, se le traba hasta la lengua por aquí. No, no hay problema, Jorge. Pero no importa. Eso es lo más entretenido de este programa, que no es acartonado, ni tenemos aquí, pues, como que hay que decir las cosas como son. No, como las entendemos. Nos podemos equivocar. Vamos a ver, Georgie, a pintar a Juan esos músculos. Qué bueno tenerte por acá. Permíteme la escalerilla. Vamos a colgar por aquí esto. Y vas a subir tu pie acá. Muy bien. Georgie, músculo que hace dorsiflexión. Que el pie va hacia arriba. Muy bien, Georgie. Se me olvidó. Tibial anterior. No nos podemos equivocar, ¿no? Aquí está. Tibial anterior. Sí, señor. Que se pega en la base de cuál? Del primer metatarsiano. Tibial anterior. ¿Qué hace ese músculo? Hace movimiento de dorsiflexión. Hace esto y hace inversión. Perfecto. Listo. Vamos a voltearte, voltearte un poquito hacia allá. Voltearte, voltearte. Eso. Es para que esta cámara que tengo acá me coja. Y tenemos por la parte del peroné, tenemos un músculo peroneolateral largo. Sí, señor. Viene por acá, se mete por detrás del maleolo. Y va al primer metatarsiano. Y se mete por debajo y se mete por acá y se inserta acá. ¿Qué me hace este músculo? Me hace la planti, pero la hace con eversión. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Tenemos el corto que viene por acá y se pega en este punto. ¿Qué hace? Ayuda a hacer la eversión, pero la hace en dorsiflexión. La eversión con dorsiflexión. Perfecto. Tenemos los gastronemios. Párate ahí en esa camilla. Párate. Párate ahí, eso. No se cae eso, Jorge. Sí, siempre me cae un paciente. Pues no podemos dañar el promedio de mi hermano. No, mentira, es que no te dejo caer. Mirando siempre hacia allá. Hacia allá hay un león. Búsquelo, papá. Y vamos a buscar aquí. El gastronemio lateral y el medial. Y un tendón común, Georgie, que se llama ¿cómo? A ver, yo lo veo. Este tendón. El de Aquiles. El de Aquiles, tendón de Aquiles. Entonces tenemos los gastronemios, que son estos. Gastronemios. Dame tu mano, por favor, acá. Y empínate, por favor. Empínate. Y ya están los gastronemios. Desciende. Sí, señor. Desciende, por favor. Perfecto. Te sientas nuevamente, por favor. Te sientas. Vas a bajar los pies. Y tenemos unos músculos. ¿Para quién? Para el dedo gordo del pie. Llévame el pie hacia arriba, el dedo hacia arriba. Que es el extensor del alus. ¿Vemos el tendón aquí? Sí, señor. Ahí se nota. Listo. Ahora, esto hacia arriba. Y vemos los extensores de los dedos del pie. Acá. Que son estos. Sí, señor. Muy bien. ¿Y esto se acabó? No, pero aprendimos mucho. Pero nos divertimos, ¿cierto? Porque ustedes son la razón para nuestro programa. Qué bueno contarles a ustedes cosas como la anatomía, la función, la mecánica. Si quieres saber más de esto, capacitación y cosas de estas historias, en el PSA Artros. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.